Hola, les habla Laura del Futuro. Muchas gracias por ver este vídeo, que por cierto, muchísimas gracias por darle click y estar aquí. Ya te dejo para que veas el vídeo, sino que antes pasaba por acá para pedirte un grandísimo favor. Hay un concurso en donde Zuni puede ser la nueva embajadora de una marca para productos caninos. Y la idea es que por favor vayan y apoyen a Zuni. Les dejaré el Instagram por supuesto por acá y también en la caja de descripciones para que vayas, le des mucho amor a las fotos de Zuni. Y por favor vayas y las sigas. Lo que dice la marca es que no va a mirar ni likes ni nada por el estilo, pero sí va a mirar que tanta interacción tiene el Instagram de Zuni. Zuni hasta ahora tiene como 92 seguidores, entonces estaría demasiado agradecido. Comiencen a seguirla, le den mucho amor a todas sus fotos y si pueden dejar un comentario en cualquier foto de que hicieras eso por nosotras. Esperamos poder ganar, el concurso se cierra el 20 de marzo, aún tenemos tiempo. Así que por favor, te lo pido de corazón. No siendo más, los dejo en el vídeo para que vayas y lo disfrutes y lo veas todito. Hola, hola, mi nombre es Laura Suárez y su nombre es Zuni y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, les cuento que vamos a sacar a la Zunisita. Por acá en mi bolsillo de la chaqueta tengo la pelota. Y la pelota. Aquí está. Vamos a sacar a Zuni del parque a jugar un rato, ya casi van a ser las 6 de la tarde y el parque lo cierran a las 6. Aquí estoy alistando una bolsa para su popis. Estos días en Bogotá ha estado haciendo mucho frío, entonces Zuni tiene un saquito, pero aquí abajito está el arnés. Así, y pues acá tiene un collarcito que tiene una florecita, porque... Ella es muy linda y merece lo más bonito. Y acá tiene una plaquita con su nombre y mi número de teléfono, el número de teléfono de Alejandro. Unos momentos después. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estos días ha estado haciendo mucho frío acá en Bogotá, por eso la Zuni tiene un saquito. Solo se lo pongo cuando hace como mucho frío en la ciudad, en esos días en donde literalmente llueve todos los días. Si a mí me da un frío, yo me imagino que allá también. Por acá seguimos en el parque, yo creo que voy a seguir jugando con ella. Esto es lo que hago prácticamente todos los días, a menos que llueva todo el día, porque pues sí está muy mojado el parque. ¿Es mejor no sacarla? ¿Por qué pues se moja? Se moja y volve a perro usted. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estuve en mi segunda quimioterapia y en la segunda quimioterapia me sentí igual o peor de mal que en la primera. Me estaba deprimiendo muchísimo debido a la quimioterapia, me sentía muy mal, me sentía muy triste, lloraba por absolutamente todo, no me hallaba. Entonces yo dije como, yo quiero un perro, necesito un perro, quiero cumplir ese sueño y mi idea de tener un perro. ¿Cómo va a ser posible que yo me vayan a morir por esta quimioterapia y no hubiera tenido un perro? Pues claramente eso era lo que yo pensaba en ese entonces, ¿no? Yo le dije a mi papá, yo le dije a mi papá, quiero un perro. Y mi papá como, bueno, está bien. Yo le dije a mi papá y me dijo que sí porque yo estaba enferma. O si no, si yo no hubiera estado enferma jamás en la vida me hubiera dejado tener un perro, sino que hasta que yo me fuera de la casa y fuera una mujer, independiente. Pero gracias a Dios me dejó tener un perro. Yo comencé a buscar en Facebook, en esos grupos de Adopta y Me Compres, porque sí, no estoy a favor de la compra y venta de perritos, sabiendo que hay muchos perritos en la calle que necesitan un hogar. Entonces comencé a buscar un perrito en Facebook. Y busque, 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 busque. Y busque, busque, busque. Entonces mi segunda opción fue una fundación, la cual no diré el nombre, que es una fundación muy conocida acá en Bogotá. Tenían unos cachorritos que recién habían rescatado de Ciudad Bolívar, si no estoy mal. Pedían varios requisitos, pero quería adoptar un perro, entonces seguí los requisitos. Eran grabar un video, llenar un formulario con algunas preguntas. Y un video acá de mi casa, mostrándoles en donde yo vivía y así, porque pues supongo que no le pueden dar un perrito como a cualquier persona. Y pues así fue, pasé todos los filtros. Al final me dijeron que tenía que hacer la donación de comida. Me dieron las marcas de comida. La verdad no me parecieron nada mal, porque en la fundación hay más perritos. Y dije como, bueno, tienen que tener algún ingreso de alimento seguro, que en este caso es que por cada perrito que den en adopción, les den comida. Me dijeron que eran 15 kilos mínimos de esas marcas de comida. Y esas marcas de comida eran muy costosas. Valía 300 mil pesos el bulto de 15 kilos. Y le dije como, oh my god, si yo necesito o si yo quiero adoptar un perro es porque no tengo la plata para comprar uno. Y así la tuviera, pues tampoco lo habría hecho. Dejé como, no, o sea, no tengo 300 mil pesos, ¿de dónde voy a sacar 300 mil pesos? Entonces ahí se cerró como el ciclo de adopción que había iniciado con ellos y que prácticamente ya estaba a finalizar. A punto de escoger la perrita que quería, porque algo que sí tenía claro era que yo quería escoger una perrita. Luego de esto, seguí buscando por Facebook una de mis amigas, que se llama Aleja. Ella también me comenzó a buscar perritos por Facebook. Ella veía perritos que me los enviaba, me enviaba ya perritos adultos. Y yo le decía como, no, Barcy, yo quiero un perro cachorro, yo necesito criarlo, verlo crecer. Porque nunca había tenido un perrito, entonces pues era como también vivir eso, verlo crecer, enseñarle, educarlo. Quería vivir eso, de verdad quería vivir eso. Pues ya a la final, vi en una publicación a tres perritos como Zuni. Le escribí a la chica y le dije como, hola, oye, lo que pasó es que vi tu publicación. Quiero saber, pues, qué es lo que está sirviendo para la adopción del perrito. Y que, pues, si son hembras, si son machos, o sí. Ella me dice, sí, lo que pasa es que ya adopté dos, me queda una cachorra. Tiene dos meses. Sino que ya una familia me dijo que iba a venir a verla esta tarde. Eso fue en la mañana y yo estaba como, oh por Dios, oh por Dios. Y ella comenzó a enviarme videos y fotos que les dejaré por acá. Y yo dije como, no puede ser, yo necesito a esa perra. Esa perra está muy bonita. Yo ni siquiera sabía si yo iba a tener un perro, pero yo estaba empeñada en tener un cachorro, una cachorra. Y yo ya había comprado la cojita de la comida, yo ya había comprado el collar para sacarla. Había comprado un bolsito en donde se meten las bolsas para recogerle el popis. Y yo dije como, yo no sé si va a tener un perro, pero necesito comprarlo. Yo le mandé las fotos de lo que ya tenía para la perrita. Le dije, mira, yo ya tengo esto, dime, yo voy ya. O sea, yo estaba como, yo me voy ya para allá. Dime en dónde es, yo te llego y yo recuerdo a la perra. Ella vive en Suba y yo vivo prácticamente al otro lado de la ciudad. Son como dos horas de mi casa a Suba. Y yo me mando como, amor, necesito que me acompañes a recoger a la perra que voy a tener. Porque voy a tener una perrita. Es que ya hasta le tenía nombre incluso antes de tenerla. Y pues así fue, fui a Suba. Eran unas casas de invasión. La chica se notaba que era de escasos recursos y me pidió 40 mil pesos. Me dijo que había estado pidiendo 40 mil pesos por cada uno de los perritos. Porque la mamá, que les dejaría un apete para acá, de hecho no se parece nada a Zuni. La mamá la había querido esterilizar, pero no había tenido el dinero para poder hacerlo. Así completar la plata para poder esterilizar a la mamá. Como está bien, yo se los voy a dar, o sea, se nota que no tiene de dónde, no tiene de dónde. Y pues ahí salió Zuni. ¡Ahhh! Salió la Zuni y ahí toda bonita. Es que Zuni era una cosa preciosa. Es que les dejaré una foto también. La primera foto que le tomé a Zuni. Zuni de verdad era muy linda, se los juro. Era así. Era así. Yo la podía cargar acá. De hecho, para ir a recogerla, pues como íbamos en la moto con Alejandro, la metí en una maleta. En una maleta, la Zuni cabía en una maleta. ¡Ay, mira, pero era preciosa! ¡Qué tan cosa preciosa, Zuni! ¡Te amo! Luego ya de tenerla en la casa, todo fue una locura. Porque Zuni mordía absolutamente todo. Bueno, ustedes saben. Y así fue creciendo y Zuni se fue convirtiendo en una parte muy importante. No solo de mi vida, sino también de la vida de mi familia. Porque nunca habíamos tenido un perro y Zuni es muy bonita en su vida. No es porque sea mía. Sino porque Zuni es muy linda, en serio. Es muy contentida. Y Zuni es muy apegada a mí. Los perritos, las mascotas, ayudan muchísimo en una enfermedad, en el proceso de una enfermedad. Y que a veces cuando me siento mal, y así se me cae a mi lado. Recuerdo tanto que en las quimioterapias, en las del segundo sitio, que me ponían súper mal. Yo iba a salirme de mi casa como una loca, despeciada. Cosa de la cual yo no me acuerdo ni si soy consciente porque el medicamento estaba agotando. Me dio el chiquis. Zuni era detrás mío. Detrás mío, Zuni lame muchísimo. Y mi Zuni era así, da muchos besitos. La forma de Zuni de demostrarme como, oiga, aquí estoy, era lamerme. Todo el tiempo me lamía. Hubo varios momentos en donde era tanta la presión que yo sentía frente a los medicamentos, frente a la quimioterapia, que yo me acurrucaba en el piso y yo gritaba y lloraba. O sea, ustedes se imaginarán esto así, súper película dramático. Así, así pasa. Zuni llegaba ahí y me lamía, me lamía las manos como, venga, aquí le pasa. Y no sabía qué hacer y soy súper desesperada. Entonces mostraría algún video de eso, pero no, no hay. Porque en esos momentos no es como que mi mamá diga, como venga, la voy a grabar. No, eso no pasa. Más bien estaba ahí también conmigo, como venga, ¿qué hago? ¿qué quiero? Hasta el momento de hoy Zuni sigue siendo así. Zuni de verdad ha sido muy importante en todo este proceso. Porque muchas veces cuando estoy en el hospital es como, ya me quiero ir a la casa porque quiero ir así. Porque Zuni es una alegría impresionante. Uno llega a la casa y Zuni se pone muy feliz, se osalta. Es como su forma de mostrarnos el amor que tal vez nos tiene a nosotros. Y siempre que lloro por algún motivo, porque ya sea que esté mal físicamente o emocionalmente, inmediatamente Zuni no se me despega. Viene hacia mí y se lo acosta al lado y me comienza a dar así besitos. Y ha sido muy importante para mí. Puede que yo esté acá en mi habitación llorando. Zuni en la sala y yo empiece a llorar y que ella lo escuche, inmediatamente viene acá corriendo. Y así, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Es un apoyo emocional muy grande. Zuni es parte de mi sanación. Zuni, de verdad, es mi hija perruma. Zuni, de verdad, siempre he querido tener hijos, estar embarazada y así. Pero no es el momento y creo, ni siquiera sé si podré ser mamá. Yo ser mamá, obviamente yo voy a poder adoptar y ahí me convertiré en mamá, porque sí, claro que sí, te voy a adoptar. Pero me refiero a vivir, es momento de estar embarazada, de vivir todo este proceso de ecografía, así. No, no lo sé, no lo sé. Por muchas cuestiones, por muchos medicamentos que hay en mi corte de vida, las interapias, por otras cosillas por ahí que aún no les he contado, pero en un próximo video les contaré. Entonces tener a Zuni para mí ha sido de verdad, de gran ayuda. Una motivación más, a veces es mal, pero el hecho de tener que sacarla, de jugar con ella, de ver más felices y sanitos de perruma jugando también me hace muy feliz. Creo que las personas que tienen un animal me entenderán y las personas que no, que porque no les gusta, creo que se deberían dar el momento de vivir, de compartir con un animal. Un animal que convierte en parte de la familia y eso es lo que Zuni llegó a hacer en nuestra vida. Entonces despidiéndonos de este video, esperamos que les haya gustado muchísimo. Si quieren saber cómo es, no sé, tal vez mi rutina con esta gorda preciosa, déjenmelo saber en los comentarios. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo mi historia con la Zuni cita y la ayuda tan grande que tiene para mí en un proceso como el cáncer. Supongo que así también será con diferentes enfermedades, no solo físicas, sino también emocionales, tal vez como la depresión y la ansiedad. Esperamos que le den like al video, por allá en la parte de abajo. Si de nuevo en este canal, no olviden suscribirse en el botoncito como que aparece por allá abajo. Y tampoco olviden activar la campanita de notificaciones para que cada vez que les hubo un video, vayan aquí corrientito a verlo. No siendo más, nosotras nos despedimos de este video y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!